Quiero lo bonito de ti Y ahora sé que es fácil decir que te olvide En la noche no me asustió que te falle Todo por lo mal y tu horror se vino del revés Y siento que te quiero más que lo normal Por primera vez el dolor se aplica Que se bota arriba el tiempo cuando tú no estás Enamórate, te, te otra vez Quiero recordarte que bonito es el nos Toda en una nube de colores Enamórate, te, te otra vez Y bajaré a la tierra a tocar con los dedos En la mano del mar tu cuerpo vos mi cuerpo Y ahora lo bonito del sol siempre brillaba más Hacía más calor Y ahora lo bonito de ti que estabas contigo Y ahora lo bonito de hoy Que te olvide que el arroz no me asustió que falle Todo por lo mal y tu horror se vino del revés Y siento que te quiero más que lo normal Por primera vez el dolor se aplica Que se bota arriba el tiempo cuando tú no estás Enamórate, te, te otra vez Y quiero recordarte que bonito es el nos Toda en una nube de colores Enamórate, te, te otra vez Bajaré a la tierra a tocar con los dedos En la mano del mar tu guardo vos mi cuerpo Sigue enamorándote, sigue persiguiéndolo Si el impulso viene de tu corazón Como el aire que no ves Que se mete en tu interior Pase lo que pase siempre seré yo Quien te va a querer Enamórate ¡Mama! ¡Veinticinco años pensando en ti! ¡Atránte! Enamórate, te, te otra vez Quiero recordarte que bonito es vernos Toda en una nube de colores Enamórate, te, te otra vez Y bajaré a la tierra a tocar con los dedos El agua del mar tu guardo vos mi cuerpo ¡Maco! Enamórate con los ojos Y tú con los oídos ¡Muchas gracias! ¡Gracias!